hola no es jugadas de la semana pero el brazo que está acá para hablar de jugadas de la semana vamos a hablar de la fiesta de fefi vamos a hablar de los simpáticos vamos a ver un montón de cosas pero muy rápido ahí al filo y vamos a decir que fueron los ganadores del episodio número 100 de jugadas de la semana que fue fantástico felicitaciones a todos que participaron a todos que votaron a todos que estuvieran ahí y que nos ayudaran con este hermoso año principalmente a la gente de Cial la gente de Cial que siempre nos ayudó a lo largo de todo este año dando esta hermosa instrumentación para todos ustedes así que bueno hay que felicitarlos y por qué no desea tu club para participar para entrar a la página de Cial y ver las promociones especiales que tiene exclusivamente para los clubes de fefi donde pueden conseguir una indumentaria hermosa para el próximo año garantizan un precio chiquitito pero lo más importante lo más importante de todo es la gran fiesta de fefi sí, la gran fiesta de fefi que se viene, se viene la gran fiesta de fefi con bandas fantásticas un morfi, oh, de los dioses, no tienes idea de lo que va a ser y este año vamos a transmitir un par de cositas en vivo tenemos un show fantabuloso, fantabuloso, sí, la nueva luna y el nado así que, oh, ojo, ojo, es de la fiesta de fefi, no, 25 años y cumplimos 25 años y con los 25 años de fefi hubo la promo este año fefi 25 años que con tu ticket de entrada puedes registrar en la página de número y participar por los premios la lista de los ganadores sale también esta semana en la página de fefi en la misma dirección allá en sorteos de 25 años donde vas a ingresarte, donde pusiste el código bueno, ahí sale la lista recuerda que para retirar los premios después necesitas presentar la entrada así que, ojo, ojo, que sale ya y por último, y más importante creo que de este episodio son los ganadores de jugadores de la semana número 100 así que, vamos primeramente a hablar de quién fue el tercer puesto el ganador Facundo Núñez felicitaciones Facundo Núñez categoría 2008 de Lugano Tienes Club por esta hermosa, hermosa asistencia y el segundo ganador el segundo ganador, ¿no? el segundo puesto queda con una atajada una atajada fantástica de un club que participó bastante este año acá con nosotros el juega de la semana ¡Bien! Jonathan Castaño sí, Jonathan Castaño categoría 2009 de Villa Estruga por esta impresionante atajada felicitaciones y ahora el gran ganador el campeón del pueblo por así decir el que tuvo más votos que tuvo... ¡Pff! 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 Guillermo Casas Guillermo Casas del Club Social Lynch categoría 2010 felicitaciones te llevaste la remerita y la pelota así que ponen contacto con nosotros venía a buscar tu kit o que queda poco tiempo para buscar el kit así que ponen las pilas los tres ganadores vení vení a sacar fotos vamos a entregar los premios y listo dale si vos anotaste goles viste que en principio de la semana siempre anota goles y por ahí no me parece más del video pero podés 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 conseguir tu certificado de goleador este ves este certificado de goleador este está muy lindo el certificado de goleador vos te metes el certificado de goleador el certificado de goleador ustedes ustedes que nos están mirando siempre piden siempre pidieron la pelotita de fefi la pelota de partido de fefi la que jugaste todo este año podés tenerla de recuerdo tan bien va a entrar en fefi shop en venta ya podés conseguirla y vení a retirar a goleador dale así que gente seguramente los veo durante la fiesta de fefi después de la fiesta de fefi les deseo una gran gran cierre de año buenas fiestas ahí en tus clubes un beso chau